Nuevo deck Mago Oscuro, hoy les voy a estar mostrando dos versiones, la versión competitiva que están viendo en pantalla, la versión Full Power y también la versión Free to Play con un solo círculo. Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y ahora con las nuevas cartas de el Mago Oscuro, ya la Maga Morena libre al fin, ya no nada más de Selection Box y ya también Alma Eterna, el cual puede proteger a tus monstruos Magos Oscuros. Ya este deck se hace pues mucho mejor de lo que teníamos antes. Es competitivo, siento que le hace falta algo, pero bueno por lo menos esta versión da muchísima pelea, de hecho es la versión que más se está viendo en torneos. Vale, primero que nada, el elefante en la habitación, los que no son parte de esta familia, los libros de magia, estos es simplemente un engine, estas tres cartas son solamente un engine de aceleración. Si no las tienes no te preocupes, pero si las tienes sí ponlas, si te sirve. Principalmente la carta que más se va a usar es el libro de magia del conocimiento, esta la puedes conseguir nada más con la promoción, entonces es muy fácil de conseguir. Y lo que hace es principalmente sacrificar pues cualquier mago, cualquier lanzador de conjuros para poder robar dos cartas. Si no tienes el engine, lo que vas a hacer de preferencia es sacrificar un Mago Oscuro ya teniendo el Alma Eterna, ya que Alma Eterna te puede revivir por turno un Mago Oscuro. Entonces sacrificas, robas dos cartas y al mismo turno vuelves a invocar a dicho Mago Oscuro sin ningún problema. Y lo mejor de todo es que si tienes el Círculo del Mago, Círculo va a volver a hacer su trabajo de desterrar una carta del oponente. Es lo que siempre vas a querer hacer, sacrificar a un Mago Oscuro para poder revivirlo después. Y bueno, el engine aparte te sirve para más, o sea, te acelera el deck. Si sacas Blue Boy, sacas el libro, o al revés, si sacas el libro, sacas a Blue Boy. Lo invocas y luego activas, bueno, con cualquiera de las dos que haya sido el segundo, sacas el último libro. Y el último libro lo puedes activar para quitar al Blue Boy del campo y robar otras dos cartas. Así prácticamente aseguras tener un Mago Oscuro en mano y lo más probable es que un circulito, una navegación, alma eterna, cualquier combinación de esas. Vale, y además de eso, este engine te permite usar el Exit de la profecía. Lo cual dependiendo del número de libros de magia en el cementerio, puedes destruir cartas de magia y trampa. Entonces, como vas a tener dos, ya vas a poder destruir dos cartas. Si no tienes el engine, entonces ni siquiera pongas a este wey, la verdad es que no es tan wow. Si nada más vas a tener esta única carta en el cementerio. Vale, deben fuera cosas que no son parte del arquetipo del Mago Oscuro. Digo, porque ya sabemos todo lo que hacen los Magos Oscuros. Este te permite ver tres cartas, robar una carta del Mago Oscuro, navegación del Mago, invocar dos magos o la Maga también. Puedes invocarla. De preferencia hagan eso, un Mago y una Maga. Recuerden que la Maga se puede sacrificar a sí misma para poder aumentar el ataque de tu Mago. Y al meter, ya dijimos, revive una vez por turno, además de proteger. Vale, entonces, la única carta que no es parte de es Hoya de Dualidad. ¿Por qué es buena en este deck? Porque prácticamente lo único que vas a hacer es invocar de manera normal, ya sea la Varita o el Blue Boy. Casi nunca vamos a invocar de manera especial a la chica. Sí la vamos a invocar de manera especial, especialmente en esta versión, porque no aseguramos tener un Mago Oscuro siempre. Entonces, básicamente tenemos ya con esto seis Magos Oscuros. Entonces, si no tienes Mago Oscuro y sacas a la chica, y también tienes Hoya de Dualidad, no actives la olla hasta el siguiente turno. Invoca mejor a la chica Mago Oscuro y ahora sí, puedes sacar un Mago Oscuro y poner tus cartas boca abajo o lo que necesites. Vale, también tenemos Robo del Destino, por si las dudas. Dos mil puntos de daño y ya podemos sacar otra cosa. Del Extra Deck, ahora sí, tenemos puros monstruos de nivel 7. Bueno, la mayoría son nivel 7, entonces creo que los rangos 7 serán los más importantes. Ahora con los Lynx, también ya podemos usar a los Mecha Fantasmas. Ya pueden ser más útiles los tokens. También tenemos el número 11, Ojo Grande, el cual te puede robar un monstruo del oponente. Muy bueno. Alto Mago Evon. Te permite activar cartas de magia de juego rápido o trampas desde la mano. Este podría ser muy interesante. Y también tenemos al Mago de la Ilusión, Evon. Invoca a otro Mago, Vanilla, para que éste pueda destronar cualquier cosa, aunque no lo pueda pasar por encima. Entonces, muy bien. Este ya habíamos hablado. Y luego tenemos a los Lynx. Pueden poner los que sean. Creo que los más importantes van a ser estos güeyes. ¿Por qué? Nada más necesitamos un monstruo normal. Esto, lo principal jugada, es la misma que había mencionado con el libro de magia. Poder quitar a un Mago Vanilla, invocar a uno de sus güeyes y luego poder revivir con Alma Eterna. Y que Circo del Mago vuelva a hacer su trabajo. Pero además de eso, si estos güeyes están apuntando a un monstruo del oponente, estos se pueden comer a ese monstruo. Lo pueden destruir fácilmente. Entonces ya te ahorras un ataque. Muy, muy buena jugada. Pero bueno, ahorita vamos a ver las repeticiones. Recuerden, todos los duelos fueron grabados en vivo. Si quieren ver dichos duelos, si quieren ver la lógica detrás de cada jugada, links del Twitch en la descripción. Y al final del video, pongo la versión Free to Play. Vale, esos primeros dos duelos que les voy a enseñar son más para enseñar la jugada con el Lynx principalmente. Cuando podamos revivir. Sacamos tanto Blue Boy como la varita. Preferí usar la varita, porque así ya podemos sacar algo importante, que es el Círculo del Mago. Entonces ya tenemos Mago Oscuro. Pero también sacamos el Mago Oscuro. Perfecto, mucho mejor. Ahora sí, es Cuidadores de Tumbas. Ojo, aquí muy importante. Si no, ya no va a poder revivir desde el cementerio. Así que lo que voy a hacer es, en el momento que caiga un monito, dependiendo de lo que caiga, pueda desterrar ya sea el Necroballe o el Mono. Entonces ese necesita sí o sí el Necroballe para poder activar su efecto. Así que usamos el Alma Eterna para poder invocar desde la mano nuestro Mago Oscuro. Versión de S.O.D. Vale, Mago Oscuro. Entonces quitamos el Necroballe. Y ahora sí, podemos hacer jugada. Primero invocamos al Blue Boy. La carta boca abajo es una macera para revivir. Así que ya, estamos 100% seguros de lo que podemos hacer. Sacamos carta para robar. Robamos de una vez. Broom. Y aquí hacemos el Link Shokan. Atacamos a este güey. Lo pongo aquí para que apunte a este güey y lo podamos destronar. Y ahora sí, Alma Eterna. Revivimos. Círculo del Mago. Quitamos al otro güey. Este güey destruye. Y atacamos directamente para juego. Muy buena jugada esa. Siguiente duelo. Lo mismo. Nada más para enseñar un poco el Link Shokan. La importancia de ese es un Necros. Empieza a acelerar. Brionac. Busca. Claro que aquí no hace eso. Sí, no, no busca. Círculo. Digo, no invoca, perdón. Círculo. Luego Oya. Aún no tenía más oscuro, pero me la jugué. Y pues no nos salió bien. Pero de todas maneras, aceleramos lo más posible. Y ya tenemos para hacer la invocación normal, por lo menos. Hacemos invocación normal. Volvemos a robar. Y aquí, otra vez. Ahora sí, ya tengo el mago oscuro. Digo, me la jugué. Pero bueno, nos salió bien. Glon Necros. Ahora sí, invoca Brionac. Se invoca Brionac. Aquí decido esperarme al Trishula para poder activar mi carta de trampa de punto de aviso. ¿Por qué? Porque si no, este güey nos iba a desterrar tres cartas. Entonces, ahora sí hace Trishula. Y mientras que haya Trishula. Activamos la carta de trampa. Punto de aviso. Negamos el efecto de Trishula. Muy bien ahí. Alma Eterna se invoca. Al cabo que ni Necros, ni el... ¿Cómo se llama? Brionac. Ni el otro güey pueden superar al mago oscuro. Y aparte que voy a poder desterrar una carta. Entonces, se invoca el mago oscuro. Círculo del mago se activa. Desterramos a este güey. Y de nuevo, hacemos el Link Ochocan. Y Muk. Apuntamos a este güey porque el otro se va a hacer desterrado. Círculo. Destierra al Trishula. Otro círculo para ver qué sacamos. Perfecto. Sacamos otra carta. Invocamos de manera especial a este güey. Y listo. Era GG's. En este otro duelo es un ejemplo del engine de los libros de magia. El por qué son buenos. Portal del Caos. Saca a el Gaia Galopante. Gaia Galopante. Que de hecho no tiene la habilidad. Me impresiona que ya ha sacado el Gaia Galopante. Pero bueno. Caballero Gaia. Hace la fusión. Ahí está la fusión. Círculo del mago. Invocamos a esta para poder sacar otro mago oscuro. Quitamos a la chica mago para poder robar. Y ahora sí, tenemos más cartas. Tenemos a Blue Boy de una vez. Aceleramos lo más posible el deck. Cambia. Digo, muestra un mono para sacar a otro güey. Activamos Alma Eterna. Invocamos al mago oscuro para poder desterrar un monstruo. Activa el efecto del círculo. Le quitamos un mono. Puede volver a activar Gaia. Vuelve a hacer la fusión. Destruye y se aumenta el ataque. Recuerden, cuando ataca no podemos activar efectos. Volvemos a activar Alma Eterna. Y volvemos a desterrar. Pero antes que eso, destruye una carta. No nos puede seleccionar a nosotros. Así que tienen que seleccionar al Blue Boy. Activamos la negación del mago. Sacamos dos monos. Y la maga vuelve a sacar otra carta. Exi Shoukan. Ya que tenía una carta boca abajo. Dijimos de una vez. Ya tenemos otra más victoria. Y ahora sí. El mago de la profecía. Activa efecto. Podemos destruir carta boca abajo. Y asegurar el golpe. Ni idea por qué no activó la carta. Pero bueno. Y este último. Un extra simplemente contra los Soulborners. Los Salamangrates. Vamos a ver. Empieza bien en Soulborners. Saca su Gacela. Si quieren ver el deck de Soulborners. Ya está en el canal. Invoca el Suri. Link 2. Aquí. Ah. Se me hizo raro que no haya sacado con la. Esta cosa. Con el lince al campo. Así que supondré que no tenía el campo. Vale. Tira su carta de trampa. Recupera la carta de trampa. Ahora sí. Ya que ya invocó a este güey. Y coloca tres cartas. Ahora sí. Voy a dualidad. Ya no podemos invocar de manera especial a la maga. Pero podemos robar una carta. Sacamos la navegación del mago. Blue Boy. Puede sacar otra carta. Punto de aviso. Niega el efecto de Blue Boy. Nipex. Círculo del mago. Podemos sacar otra carta. Sacamos otro círculo desgraciadamente. Dos cartas boca abajo. Invoca. Recupera la Gacela. El pavo real. Impide que ya podamos usar la navegación. Y se pasa al Caliente León. Nos quiere quitar la carta. Pero ponemos punto de aviso. Se lo negamos. Ya no puedo atacar tampoco. Ni idea porque no quiso negar. Pero bueno. Libro para sacar otras dos cartas. Invocamos. Sacamos otra carta. Y ahora sí. Navegación del mago. Esto es lo que está esperando el güey. O así rugido. Niega la navegación. No hay Pex. Otro círculo del mago. No sacamos nada. Carta boca abajo. Navegación del mago otra vez. Salaman Great. Navegación del mago de nuevo. Mago oscuro de la mano. Y GG. Ya no quiso seguir jugando. Porque ya sabía que podemos sacar otra maga incluso. Para poder aumentar nuestro ataque. Y luego poder hacer nuestro turno jugadas también. Y bueno. Estas nada más fueron unas cuantas demostraciones. De las jugadas que puede hacer el deck. La verdad. Está divertido. Pero sí siento que le hace falta poquito. Y pues también es muy caro el deck. Realmente si quieres tener todos los exits. Que te pueden dar la utilidad. Para que sea un deck más decente. Y ahora sí. Por último. La versión de los magos free to play. Aquí lo principal. Es la habilidad. Haz en la manga. Esto te permite. Sí o sí. Empezar con un mago oscuro. En la mano. Y a por ende. Ya no necesitamos activar el efecto de la maga. Para buscar desde un principio. Ya podemos dejarla más. Como una hand trap. En la mano. O invocarla desde el deck. Si tienen más cartas de la maga morena. Pónganlas. Es mucho mejor tener más. Como dije. Se pueden usar para invocar. Para no tener que usar a los magos siempre. Y como ya entonces. Ya no vamos a hacer ninguna invocación especial. En nuestro turno. Pues ya con eso podemos usar. Más ollas de dualidad. Digo. La única forma que podamos invocar de manera especial. Va a ser con alma eterna. Pero igual. Si no tenemos olla de dualidad. O si no necesitamos robar. Pues. Podemos usar mejor alma eterna. O podemos hacer otras jugadas. El único que reduje. Fue. Pues los círculos del mago. Digo. Sí es muy bueno tenerlo. Como vieron. Es muy buena combinación. Para poder reinvocar a tu mago oscuro. Y así poder desterrar. Entonces. Entre más círculos tengan mejor. Pero pues ya el deck ya funciona. Solamente no tendrás ese destierro extra. Y lo único que hice fue rellenar con las staples. Ahí sí puede ser con lo que ustedes deseen. Y listo. Extra deck es exactamente el mismo. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. ¿Les gusta o no este deck? Y también se creen que va a ser competitivo o no este deck. Bueno aparte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones y decks. Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete!